¡Suscríbete! 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 de mi primo, celebrando los bonitos y precios de quinceañeras, se llama el caracol y dice, caminando ya las horas, tres era nuestro querer, era ver niña bonita, lo que anoche me encontré, que bonito caracol, era nada me encontré, sal a platicar conmigo y me lo revaloré. Y se me tiende, la tiende bonita. Ven a ver, ven a ver, lo que anoche me encontré, caminando por las calles, lo miré y lo levanté, que bonito caracol, era nada me encontré, sal a platicar conmigo y me lo revaloré. Y que todos, mi primo, vamos a evitar, caracol, cuando los frijoles bailan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!